Si de colecciones de fiesta se trata, consultamos a las expertas de Sol y Luna. Con una impronta muy especial, se presenta la colección de fiesta de Sol y Luna, que a través de cuatro pasadas todas las semanas, ofrece estilos y tendencias para una noche muy especial. Las imágenes muestran a Verónica Breguens, luciendo una original creación de dos piezas que ya le describimos. La falda corta, bien armada con capas de tul, es de seda natural importada en tonalidad verde aqua con prín de lunares. El crop top ostenta textura de encaje de algodón con spandex con aplicaciones de lentejuelitas. En primer plano, la original gargantilla que exhibe una mixtura perfecta de piedras. En los pies, sandalias altas de tiras. Vemos ahora un vestido largo de fiesta que destaca la silueta femenina en tonalidad rojo brillante. Un diseño que conjuga un bustier de encaje de líneas muy sensuales, falda baja de micro-tool y seda gamusada plisada en el largo del calle. Los accesorios de moda incluyen aros y anillos de piedra aurora boreal. En los pies, estiletos boca de pez nude. En la tercera pasada, nuestra modelo desfila un elegante vestido de noche de jersey con spandex en el siempre vigente negro. Es un diseño con tajo, insinuantes recortes y delicados bordados de pasamanería dorada con destellos de strass. La espalda, descubierta, se luce de manera señorial. Lleva como accesorio de moda una original gargantilla de malla dorada y piedras. En la última pasada, vemos un diseño strapless de seda natural importada en la gama del coral, armado sobre capas de micro-tool. El bustier ostenta un gran volado en el que se lucen calados y bordados de piedras y cristales. La falda, de generosas dimensiones, ofrece recortes e importante ruedo basé. Los accesorios de moda se traducen en gargantilla, anillo y clutch recamado en piedras. En los pies, elegantes sandalias de tiras caladas en tonalidad oro. Un especial agradecimiento para el staff del Centro Integral de Belleza María Aide por el peinado y maquillaje. Detrás de Cámara, Lourdes Norona lleva Luna Davies bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con ahora 12.